Gracias, señora presidenta, presidentes, señorías. Las próximas semanas son decisivas y todos en esta Cámara somos conscientes de ello, igual que lo es toda la ciudadanía española. Tras meses de esfuerzo, de dolor y de confinamiento, estamos doblegando por fin la curva de contagios. Estas semanas marcarán un antes y un después en muchas cosas y creo que hay una que debemos tener muy presente en cada momento. Por primera vez en la historia de nuestro país, 47 millones de españoles nos unimos en un esfuerzo como no se ha visto nunca para proteger a nuestra sociedad, a nosotros mismos y a los que más queremos. Me gustaría dar las gracias a cada uno de ellos por el sacrificio que están haciendo. La pandemia nos ha hecho mucho daño, pero no ha debilitado nuestros valores, sino que los ha reforzado. La responsabilidad, la solidaridad, el compromiso con los demás que millones de españoles han demostrado esta semana son la mejor de nuestras esperanzas para construir un mañana mejor. En los últimos meses este país ha sufrido mucho y mi pensamiento está con las familias de las víctimas y con los enfermos, por supuesto. También con el personal que se ha puesto en primera línea para protegernos. Nuestro agradecimiento a todos ellos es infinito. Pero no basta con el agradecimiento, y lo decía hace quince días, no basta con felicitarles con una mano, mientras con la otra se firma el despido de quienes vinieron a ayudar cuando hacía más falta. Como dirigentes políticos tenemos que extraer lecciones de esta situación y la primera de ellas es que necesitamos reforzar la sanidad pública, no debilitarla. Necesitamos más personal sanitario, no despedir a los que tenemos. Más investigación, no menos. Más y mejores servicios sociales. Necesitamos más unión, no más división. Señorías, los datos que hemos ido conociendo estos últimos días ya no son solo una esperanza. Son la prueba de que tanto esfuerzo merece la pena, de que estamos ganando la batalla al virus. Pero la pandemia no ha pasado. Hemos visto repuntes en otras zonas del planeta. En Hong Kong, en Singapur, en China están combatiendo un nuevo brote en una ciudad de varios millones de habitantes. Para evitar situaciones como esas, el Gobierno solicita la ampliación del estado de alarma. Y pueden decir lo que quieran, señorías, pero sin estado de alarma no es posible el confinamiento. Es algo que aconseja la experiencia de otros países, que aconsejan los expertos y que aconseja el sentido común. Es algo que entienden todos menos usted, señor Casado. Dice usted, y le cito literalmente, que prorrogar el estado de alarma no tiene ningún sentido. Me gustaría saber en qué se basa usted para hacer una afirmación tan tajante y con unas consecuencias, por cierto, tan peligrosas. Son multitud las voces que, desde la ciencia, nos aconsejan mantener la distancia social y ser especialmente cuidadosos en la desescalada. Hace un par de días leía una entrevista a la inmunóloga Margarita Delval, investigadora en el Centro de Biología Molecular y coordinadora de la Plataforma de Salud Global del CSIC, que agrupa más de 150 equipos de investigadores. Probablemente algo sabrá la doctora Delval cuando dice que aún no estamos ante el final de la pandemia. Y parece oportuno escucharla cuando advierte que, si no somos prudentes, puede llegar una segunda oleada inmediatamente. Sin duda habla desde la sensatez y el conocimiento cuando recuerda que en Hong Kong la pandemia tardó en volver solo tres semanas y en Singapur han solapado la primera oleada con la segunda. La opinión de los expertos y los científicos, la opinión de quienes saben de esto, es bien clara. Estamos en el camino correcto y no es momento de abandonarlo. Me gustaría saber a qué científicos ha consultado usted para decir que ya no es necesario. ¿Es otro informe de un señor australiano como el que trajo hace 15 días y que resultó ser falso? Doy por hecho que usted es consciente de las graves consecuencias de frivolizar con esto. Se esperaría de usted que apoye sus decisiones en fundamentos sólidos y en el Consejo de Personas que saben de pandemias y de salud pública. Ya sé que ustedes tienen la piel muy fina, señor Casado, pero no creo que sea faltarle al respeto decir que en un tema como este, entre su opinión y la de los expertos, nosotros nos quedamos con la segunda. ¿Podría mencionarnos, por favor, usted o la cacatúa que tiene detrás, que no deja de hablar mientras yo estoy interviniendo? ¿En qué informe o estudio se basa usted para decir que el confinamiento ya no tiene sentido? Guarden silencio, por favor. Porque si todo se resume en que usted tiene un pálpito o en que se lo dice su agudo instinto político, le tengo que decir que sus antecedentes tampoco es que inviten mucho a confiar en el criterio del Partido Popular. Mire, se lo decía en el último pleno. Ustedes descalificaron e insultaron a los sanitarios y convirtieron la salud de los madrileños en un negocio. Cuando el personal de las residencias les pedía más recursos, su respuesta fue ladran, luego cabalgamos. Ustedes dijeron que la Unión Militar de Emergencias era un capricho de los socialistas que no servía para nada. Y hoy todas esas personas a las que ustedes despreciaron están salvando vidas y ustedes intentan ocultar la vergüenza de lo que dijeron y de lo que hicieron allí donde pudieron. Mire, hace dos semanas que nos vimos en esta misma Cámara y en estas dos semanas ustedes han hecho varias cosas, todas ellas muy reveladoras. Primero trajo usted a esa Cámara ese informe falso en el que basó buena parte de su intervención. Después, con mucha vehemencia, como hacen ustedes las cosas, incluso cuando no saben de lo que hablan, exigió al Gobierno que aplique una medida para el descanso de los transportistas. Por cierto, medida que ya se había tomado hacía 41 días y de la que usted no tenía ni idea. También ha seguido pidiendo que se realicen 47 millones de test, algo que supondría realizar más pruebas que las que ha hecho el planeta entero, que llevaría meses a analizar y que tendría una validez de 24 horas. Por cierto, señor Casado, después de leer lo que hemos leído esta mañana sobre los test y las mascarillas en la Comunidad de Madrid, por favor, no hagan más el ridículo. Por favor, no hagan más el ridículo. Y han rematado la semana convocando un acto multitudinario en el IFEMA, saltándose todas las normas de un confinamiento que 47 millones de españoles llevan casi dos meses respetando con mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Así que, ¿cómo va a confiar nadie en su criterio, señor Casado? En febrero usted decía que la suspensión del mobile era una mala noticia y exigía al Gobierno que se celebrara. En marzo ustedes y su entorno nos llamaban de todo porque el confinamiento, decían, no era suficientemente rígido. Y ahora dice que el estado de alarma no sirve para nada, con lo que es lo mismo que todos a la calle y sálvese quien pueda. Llevan semanas abusando de la responsabilidad de los demás para convertirse en la oposición más irresponsable del continente. Pero este es el momento decisivo y hoy hay que dar la cara a todos los españoles. Por una vez, ya que le gusta tanto mirarse en el espejo, mírese en el espejo de la historia y en el del interés general y no en el de la propaganda. Usted sabe que no se trata solo de liquidar el estado de alarma. Es mucho más que eso y yo quiero entender que cuando usted se lanza a este tipo de afirmaciones y posiciones es porque tiene una alternativa viable. Es lo que se espera del líder de la oposición, es su trabajo. ¿Cuál es su alternativa al estado de alarma? El mismo lunes se lo preguntaron hasta cuatro veces en una entrevista y usted no fue capaz de dar una respuesta a la situación. Es grave, señor Casado. Su partido lidera la oposición y usted no puede eludir la responsabilidad que tiene hacia los españoles. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué es lo que usted propone como líder de la oposición. ¿Va asumir usted en esta Cámara la responsabilidad de poner fin a la barrera que nos está permitiendo derrotar a la pandemia? ¿Va asumir ante todos los españoles la responsabilidad de que se produzca un repunte como ha sucedido en otros países? ¿Va a explicar a los autónomos que con su propuesta van a dejar de recibir las ayudas para hacer frente a esta situación? ¿Va a decirle a los trabajadores protegidos por el ERTE que si usted tiene éxito ellos perderán su prestación? ¿Va a explicar a las familias que tienen problemas para llegar a fin de mes que con su plan les pueden cortar el suministro de luz y agua? ¿Va a decir a todos los españoles y especialmente a los de las provincias menos afectadas que se acabaron las limitaciones al movimiento de personas? ¿Está en condiciones, señor Casado, de asegurar que la movilidad entre provincias no va a aumentar el número de casos? Porque es justo lo contrario de lo que dicen todos los expertos. ¿Va asumir usted la responsabilidad del impacto en la salud pública de una salida precipitada del estado de alarma como la que está proponiendo? ¿Es llamado? Mire, yo creo que es un enorme error que usted se dedica a contaminar el clima político mientras la situación sanitaria mejora. Por cierto, gracias a la responsabilidad de los ciudadanos y al estado de alarma que usted quiere liquidar ahora. Es un error y una irresponsabilidad poner en peligro tantas semanas de esfuerzo. Ha dicho también varias veces y lo ha repetido hoy que no va a participar en lo que estamos haciendo, que estamos aplicando una agenda radical. Y usa esa palabra radical para ocultar lo que no quiere que se sepa. Así que no se preocupe que yo lo voy a aclarar para que se le entienda bien. Mire, radical para usted es proteger a las víctimas de violencia machista. Por eso usted no lo apoyó cuando lo trajimos a esta Cámara. Radical para usted es prohibir el despido por causas objetivas con la COVID-19 o la interrupción del cómputo de la duración de los contratos temporales. Usted tampoco lo apoyó. Radical para usted es regalar un permiso retribuido recuperable para los trabajadores que no presten servicios esenciales. Usted no lo apoyó. Radical es prohibir los desahucios de inquilinos durante seis meses. Establecer microcréditos para los inquilinos en situación vulnerable. Crear un subsidio para empleadas del hogar afectadas por esta situación. Establecer moratorias en el pago de las cotizaciones a empresas y autónomos. O asegurar los suministros básicos de luz y agua durante el estado de alarma. Nada de todo esto mereció el apoyo del Partido Popular y de usted, señor Casado. Todo lo que sea proteger a los trabajadores, a las familias, los jóvenes o los autónomos le parece un peligroso radicalismo. Pero todas estas medidas tienen un nombre mucho más sencillo, aunque no les guste oírle mucho menos pronunciarlo. Se llama justicia social. Se llama igualdad, compartir el esfuerzo, responsabilidad. Y se llama de otro modo, se llama comunidad. Eso es lo que somos, no una suma de individuos aislados, sino una comunidad de ciudadanos responsables y unidos. Estos dos meses lo hemos sabido demostrar como nunca antes. Y usted debería estar a la altura de los ciudadanos, porque mire, y esto también lo he dicho a varias ocasiones, de un dirigente se puede esperar que dé algo más que los ciudadanos que sea ejemplar en todos los aspectos, pero no se le puede permitir que dé menos. Hoy hay 47 millones de españoles dando un ejemplo de responsabilidad, exactamente lo contrario de lo que está haciendo usted y todo su grupo. Señorías, lo que se decide hoy aquí es si mantenemos el esfuerzo que nos está permitiendo superar el mayor reto al que nos hemos enfrentado o con nuestro voto, provocamos un error de consecuencias incalculables. Y sé que hay partidos y dirigentes en este hemiciclo que en los últimos años ni han apoyado al Gobierno ni lo apoyan y han sido y son muy duros en su crítica. Partidos y dirigentes que, sin embargo, han sabido entender que no se trata de una cuestión ideológica o partidista, sino de proteger la salud pública del país. Porque, miren, esto no se trata ya de unos y otros, no trata del Gobierno y la oposición, de un partido o de otro. Va mucho más allá de cada uno de nosotros, ni de nuestros intereses legítimos y nuestras diferencias ideológicas. Todos en esta Cámara sabemos lo que nos jugamos en este momento crucial. Nadie podrá decir que no conocía las consecuencias de su voto. Nadie. Y hoy, señorías, solo les pido una cosa también a los diputados del Partido Popular. Que voten en conciencia. Conciencia con la responsabilidad que tienen con la salud pública de los españoles. Muchas gracias a todos.